Alerta roja para Centroamérica. Este fin de semana entró una tormenta a toda la región centroamericana a tal punto de golpear gravemente a través de fuertes lluvias a muchas de las ciudades de la región. En la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, vemos como las calles están siendo inundadas por las fuertes tormentas, muchas personas están atascadas por las inundaciones, calles llenas de agua y sin poderse mover. Otro país afectado es Guatemala, que está sufriendo deslaves, calles inundadas y crecientes de ríos. Se espera que el mayor impacto de esta tormenta se lo lleve el país salvadoreño. Según los registros, se espera que en estos cuatro días de lluvia El Salvador tendrá un 94% de agua gracias a las lluvias de esta tormenta que hace aproximadamente casi el mismo porcentaje de agua por las lluvias de todo un año en el país salvadoreño. Este día lanzaron el comunicado que ya están en alerta roja y ponen a disposición los números de las unidades que estarán encargadas en caso de una emergencia. Espero que no pase a más. El clima es muy cambiante y como sabemos todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, tomen las precauciones debidas amigos centroamericanos y ayuden al que puedan ayudar. Reportando para Centroamérica, Kent Brockman.